A vos te toca pasar esta cuarentena en Estados Unidos, que es el nuevo foco de la pandemia, digamos, que se está trasladando de Europa a Estados Unidos o América del Norte. ¿Cómo lo están viviendo ustedes en Washington, D.C.? Sí, la verdad, ahora estamos en casa, estamos pasando la cuarentena en casa. Sabemos por conocimiento de noticias que la pandemia se ha establecido aquí. Hay un gran número de contagiados en Estados Unidos en sí. Hay que tener mucho más cuidado, obviamente, y poder salir bien cuidado, bien protegido y solamente para comprar cosas esenciales, como siempre. O sea que ustedes están haciendo una especie de cuarentena obligatoria, pero en Estados Unidos, ¿es obligatoria donde vos estás en el Estado o no? Desde el día de anteayer ya es obligatoria la cuarentena.